Muy buenas y bienvenidos a un nuevo desayunito que ve El día de hoy me quedo dormido Así que van a ver a esta wea más tarde de lo habitual Increíble Bueno, por cierto, acá ya el otoño empezó fuerte Fuerte, ya bien, afortunadamente Vamos, vamos, me gusta el frío weoni que se acabó este verano de mierda Y estoy con pijama Y por cierto, estoy con la cámara a la mierda Vamos a moverla, por favor, gracias Y nada, eso, mencionar esas cositas El día de hoy estoy desayunando leche con cereal ¿Vale? No sé si se alcanza a enfocar Pero esta vez cereal de chocolate ¿Por qué? Porque, no sé No hay de maíz, tampoco mucho más Pero bueno, a ver Está muy bueno Así que Cumple, cumple Pero bueno, vamos a lo que nos convoca el tema del día de hoy Y el día de hoy voy a hablar de el aseo Porque sí, weón, mira, mira eso Loco, aquí Hay De todo menos lo que debería haber ahí Que en realidad no debería haber nada A lo más Está el papá muy mojado Y Gengar Y nada más Pero Weón, ahí hay una cantidad de ropa, weón Y tengo que ordenar Y yo sé que ustedes solamente ven esta parte Porque la cámara está enfocando hacia acá Solamente Pero Acá tengo la cagada En mi cama tengo la cagada Y en el escritorio tengo la cagada Es increíble Yo creo que Voy a Voy a tener que ordenar No Ay, qué terrible ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Odio ordenar, weón De verdad Lo odio con el alma Es que Tengo mucha mierda, weón De verdad Me compré un plumero Eso sí Aquí Me compré un plumerito Para pasarle las latas y todo Porque Loco, se llenan de polvo Y si tengo que andar sacándolas Para limpiarlas Y luego volver a colocarlas Pues voy a estar Siete años, weón Ordenando aquí Y no es el plan Porque tengo que ordenar La lata de allá Y la de allá O sea, ordenar, no Limpiarlas Entonces Con un plumero es más fácil ¿Qué más? Lo mismo que las figuritas de Pokémon, weón Que se alcanzan a ver ahí Algunas Pero bueno Tengo que limpiar, weón Ah, qué pereza, weón Qué pereza De verdad Da pereza porque Tengo que hacerlo sí o sí Porque es obligatorio A tal punto Que dejé video grabado Para hoy día Y está grabado No, grabado el podcast ¿No? De Pulpo y Bicho También que se sube hoy día De hecho ya está subido Pero falta la miniatura Pero bueno El punto es que Hay contenido para hoy Con la intención Obligatoria Para yo Ordenar hoy Porque no voy a poder Grabar hoy Entonces Tengo las cagadas Aquí en el escritorio O sea Tengo Unas gotas Que no sé De qué mierda son Tengo Un vaso, weón Tengo un vaso Vacío Yo qué sé Tengo la botella de agua Con la que salgo a andar En bicicleta Pero la tengo aquí Y sin agua, weón O sea De verdad Tengo un montón de mierdas Por aquí encima Que no deberían estar Este es el escritorio Donde debería estar mi PC Y mi otro PC Que está aquí Que esos sí están Pero aún así Los voy a tener que sacar Porque tengo que limpiar Porque mi escritorio es blanco Comer en el escritorio Es la peor idea Que se pudo haber ocurrido a mí Porque mi escritorio Es de color blanco Pero bueno Tengo eso ya Tengo que ordenar todo Porque tengo la cagá Solo la cagá Es increíble Tengo que ordenar, loco Tengo que ordenar Tampoco es tan difícil Pero es que da una flojera, weón Y además Hay un detalle Mi hermano está trabajando De noche Esta semana Entonces Mi hermano está en su pieza Si bien es Hay una pieza de por medio Que es la de mi mamá Luego está la de él La que era mía primero Pero bueno Esa Y claro Él está durmiendo Hasta más o menos Las 3 de la tarde Entonces claro Yo para hacer cualquier cosa Lo que sea O sea Yo me pongo a dibujar Y tengo que escuchar música Me pongo a comer Me pongo a escuchar música Me pongo a cocinar Me pongo a escuchar música Para grabar videos No porque me saltaría copyright Pero mientras Se prepara Y preparo toda la mierda Estoy escuchando música Para las miniaturas Escucho música Para estudiar Escucho música Para ir al baño Escucho música Mientras me ducho Escucho música Entonces Para hacer aseo Tengo que poner música Y si está mi hermano Durmiendo No le va a hacer Mucha ilusión Así que Voy a A ver Voy a esperarme De aquí a las 3 de la tarde O 4 de la tarde A la hora que él despierta Para Para ponerme a hacer aseo Y voy a poner música Pongo literalmente De todo Porque Porque me da paja Ir cambiando la música No por otra cosa Pero hay unas listas De reproducción ya armadas Que te hace YouTube En base a lo que tú escuchás Y entonces Más o menos Me sale siempre lo mismo Tampoco Tampoco Es mucho más Pero bueno Eso Así que si alguien quiere Recomendar alguna canción Para que yo la escuche Mientras estoy haciendo aseo Que lo deje en esto En este video En esto Si Aquí Que lo deje aquí Y ya está Por cierto Hoy día juega con lo colo Así que probablemente No responda Ningún comentario A no ser que sean los de este video Los de mañana O sea los de la noche Los voy a responder Otro día Y eso Así que Lo vamos a dejar Por aquí Por cierto El clima este me encanta Y me da más sueño De lo habitual Así que Nada Espero que Les haya gustado muchísimo Me quedé dormido Perdón Bro Cosas que pasan Gente Nos vemos en un próximo videito Adiós